A cinco pandiabalas y el avantero vibraron el bandoneón, grave y solemne, voz antigua de canto marinero. Llegaban cada uno de su tierra, conciendieron aquí la suerte interna. Se encontraron al sur del hemismerio, el temor tiene algo de hermosura. Se retan dos pasiones frente a frente, al borde de la misma sepultura, y en el sordo latido del silencio dejan de respirar toda la altura. Dan juntos a la vez el primer paso, el paso inaugural, y la aventura de esta lanza nació así, de repente, como suele pasar entre la gente. Arrastrados al fin por la corriente sentimental de aquel malabarismo, refugio de la fe, para ser uno con su pirueta al borde de un abismo, en señal de respeto se miraron, ojo en el ojo, y el otro es uno mismo. Dicen que están bailando todavía, lo demás es tal vez un esoterismo. Si quien comparte el pan es compañero, el que comparte el tango es cotanguero. Tangeo. 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 Gracias por ver el video.